El cambio de paradigma está dado por no concentrar nuestros esfuerzos en el crecimiento económico sostenido. Lamentablemente los resultados de Río son crecimiento económico sostenido. Lo que podemos rescatar de Río es que hay alternativas al desarrollo y esas alternativas están naciendo de diferentes latitudes. Ya no solamente de los países indígenas que tienen un bagaje indígena como puede ser los de América Latina, sino también escuchamos ese eco en otras latitudes. Ahora acabamos de escuchar a gente de la India, a la gente de Francia, a la gente del Asia, reclamando por una conciencia en la cual el objetivo de una persona no sea ser simplemente un empleado que gana dinero o un consumidor que compra cosas. Lo que buscamos es reivindicar la capacidad humana que tiene para tener una vida en felicidad, una vida en plenitud, y que eso le lleve también a una satisfacción personal y una satisfacción en las relaciones que tiene con la gente. No solamente me relaciono contigo por un interés económico oportunista, sino una relación entre seres humanos. Y un elemento muy importante es el entendimiento de que somos parte de la naturaleza y que esa naturaleza también tiene unos derechos. Los derechos que nosotros tenemos para vivir bien también son derechos para la naturaleza. Y ese cambio de paradigma creo que va desde el punto de vista de cambiar las prioridades. Unas prioridades en las cuales podamos beneficiar los temas de satisfactores básicos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la recreación, el derecho a un trabajo digno, y que eso supere la lógica de un rol solamente para el mercado, donde el mercado es simplemente un instrumento, pero no es del fin en sí mismo. Desde el punto de vista de nuestro país, lo que vamos a hacer es un trabajo de doble vía. Primero, en el Ecuador tenemos un plan nacional para el buen vivir, que ya articula la política pública que va mucho más allá que los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, lo que vamos a hacer es también una evaluación de cómo hemos avanzado y qué es el salto más allá, desde la lógica de buen vivir. Y desde el documento de Río Más 20, también ver que se puede incluir dentro de la lógica de nuestro país. Por dar un ejemplo, en los temas de océanos, es uno de los que más ha avanzado. Hay bastante redacción de texto con respecto al tema de océanos. Entonces, tenemos que entender cómo las nuevas declaraciones a nivel internacional, como puede ser la Convemar, tienen que ver con la conservación y la utilización sostenible del patrimonio natural que hay en los océanos. Esa es una entrada. Otro elemento que es importante es que en el Ecuador estamos también observando otros indicadores. Por ejemplo, la huella ecológica. Estamos trabajando también con los indicadores de la felicidad, una esperanza de vida, del bien vivir. Y que son instrumentos alternativos al Producto Interno Bruto, que también es uno de los mandatos de la Convención. Otro tema que es muy importante es el cambio en las políticas de compras públicas. Unas compras públicas que sean mucho más beneficiosas para la economía social y solidaria. Y también que tengan criterios de sostenibilidad ambiental. Entonces, yo creo que puedes trabajar a nivel de la planificación pública y de políticas, a nivel de lo que son el cambio en regulaciones y también en cosas mucho más prácticas, de dónde pones el dinero a través de la inversión pública. Esa es el sector público. Desde el punto de vista del sector privado, también hay un énfasis en el tema de transparentar los reportes de sostenibilidad. Pero yo creo que se tiene que ir mucho más allá. Creo que tenemos que tomar en cuenta cuáles son aquellos bienes y servicios que pueden ampliar la durabilidad y romper también con esta lógica de obsolescencia programada. Estamos generando un montón de productos en base a minerales preciosos y escasos que pierden su durabilidad. Dentro de seis meses, un año, ya estamos cambiando de los aparatos. Y eso yo creo que también es una cuestión que alimenta un consumo y una producción que no son sostenibles. Entonces, ahí está la lógica. Desde el lado de la producción, desde una producción mucho más responsable, pero también es el punto de vista de los ciudadanos. Así como tomamos una decisión cuando votamos por un candidato para que no sea un representante político, cuando nosotros usamos nuestro dinero, estamos también votando a favor de la economía social y solidaria, votando por los derechos de la naturaleza o votando por la depredación del planeta. Entonces, también es un llamado a la conciencia en términos de qué hacemos con nuestro tiempo y qué hacemos con nuestro dinero también. Gracias.